Bienvenidos a nuestro canal, si deseas mantenerte informado de las casas en venta en El Salvador, te invitamos a que te suscribas. En esta ocasión les traemos una bonita casa en residencial Loma Linda, en la zona del Estadio Cuscatlán, en San Salvador. Es una residencial privada. Acceso por medio de una sola caseta de vigilancia a toda la residencial. Zona accesible a San Salvador, Antiguo Cuscatlán, Santa Elena, La Sultana, etc. Vecindario tranquilo, quina agradable. En la primera planta posee, cochera abierta para dos carros, sala y comedor en espacios abiertos, cocina independiente, baño social, pequeña terraza, espacio para jardín, actualmente con ladrillo de exterior. En la segunda planta tiene, dos habitaciones. En una de las habitaciones se puede adecuar otra habitación, baño compartido, 138 barras cuadradas de terreno. El precio de venta es de 165 mil dólares, negociables. Para más información al 79 40 50 02. Dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos. Muchas gracias por seguirnos.